Bueno, literalmente hoy tenemos actualización de Liberty County de Navidad precisamente y la acaban de sacar literalmente hace como dos horas o una y pues bueno, básicamente metieron el mapa de Navidad como todos los años este, al parecer, metieron cosas para los dotos, o sea, para los del tránsito pues que metieron un camión es para arreglar los semáforos rotos en teoría además que ahora hay como topes, como lo hicieron en su país básicamente son estas, van más rápido porque sé que no todos le dicen topes pero en fin, son estas cosas, las añadieron en Liberty County ojo, para los policías, supongo yo, no sé si para los de civil también metieron como una rejilla, digamos esas que se ponen enfrente de los faros de Navidad luego metieron un vehículo de policía, dos vehículos de civil y un camión de comida del restaurante de la mesa que es el restaurante mexicano, acá hay un montón de bugs ok, primero de nada, entramos y tenemos bolas de nieve y muchísima nieve o sea, tienes que estar en la nieve, das click y pum, ya, tiras una bola de nieve, no hay nada más luego tenemos un coche muy barato, o sea, es una Overland Apache del 1995 tenemos esta camioneta de 45 mil dólares, está bastante bien creo yo es que vamos a hacerle su test de conducción siento que hicieron muy bien el modelo, tipo está bastante detallado porque hay varios coches en Liberty County que considero que necesitan como que un un remake porque están bastante mal hechos vamos a ir a verlo vamos a ver nos saltamos todos los altos, los señales, aunque sea como una nos ponemos a cambiar listo y acá debería estar si, mira, acá está, va a cambiarse la ropa tremendo y para que vuela o que 60 mil dólares por esto bueno bueno, bueno ah, directamente agarraron el el modelo del otro coche bueno, el otro camión de las audezas lo reciclaron y lo metieron o sea, es directamente lo mismo pero de restaurante vamos a ver cómo es la comida así que me estaciono acá bueno, al parecer de la nada los totopos se convirtieron en chips que se traduce a papas bravo Liberty County acaban de convertir lo que vienen siendo unos totopos en, 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 en papas ¿por qué le ponen salsa a la salsa cuando se pone que está en inglés? tipo, lo pudieron haber traducido directamente como sos y ya openenglish.com quesadilla quesadilla tiene la tortilla medio quemada parece un taco de Taco Bell pues, están bien los modelos aunque sí directamente ¿quién es eso? le metieron crema le metieron crema al taco yo qué sé bueno este, no metieron como todo esto como el año pasado que me el año pasado metieron a su nuevo trabajo y todo no creo que lo hayan metido no sé según tengo entendido según los vídeos y los adelantos que vi deben ser este acá este no debe ser este de acá soy pobre no lo puedo comprar pero es este que es como una cabellita pum y ya te mueres y bueno te atrapa la policía lo de una experiencia propia bueno vamos a ver lo que sigue es como la barrita esta que va vamos a ver qué hay debe estar acá en accesorios vamos a poder acá está ay es que la no, ni lo vi pero pues es esta directamente o sea se la pones y ya no hay más para el último cambio tenemos que ir al team de los de los de tráfico es esta cosa literalmente es esta cosa es un bucket cuando van con un poste que se rompe el poste de luz van con esta cosa suben a un tipo y el tipo se sube y lo reparan o sea para eso sirve para ahí y ahí lo repara todo o acá pensé que los los topelos se habían añadido como tal o sea en el mapa pero no están puestos o sea tú los pones y bueno básicamente es una pequeña actualización de navidad creo yo pero está bastante bien para lo que es o sea después de todo está bastante buena tiene buen contenido y pues eso es todo así que bueno adiós no 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 It's got something to do with you To do with you